Muchos años han pasado Más vistas tú de aquí Conta las piernas Tú regresarás por mí Te esperaré, Jesús No te tardes Llévame a morar Tu bella mansión Te esperaré, Jesús No te tardes Y llévame a morar A tu bella mansión Yo espero tu venida Tu promesa cumplirás Jesucristo nunca miente Por su pueblo él volverá Yo espero tu venida Tu promesa cumplirás Jesucristo nunca miente Su pueblo él volverá Te esperaré, Jesús Jesús No te tardes A mi amor A tu bella mansión Te esperaré, Jesús Te esperaré, Jesús No te tardes Llévame a morar A tu bella mansión A tu bella mansión Todo, Jesús Todo, todo, todo acabará Todo, todo acabará Llévame a morar Llévame a morar Llévame a morar A tu bella mansión No te tardes Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú 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 Tú